Bueno, la expectativa de todos los compañeros es ganar el partido. Tenemos que salir a ganar para ir sumando puntos, ¿no? Un rival directo por la baja, ¿no? Sí, es un rival directo, por eso si lo ganamos, como que lo dejamos o lo alcanzamos, ¿no? ¿Qué te pide el profe, exactamente, en lo personal? No, que juegue bastante por la banda, que encargue bastante, que haga lo que desee hacer y gracias a Dios me da la confianza, al igual que todos mis compañeros. Nuestro juventud es una ventaja ante un huancayo que tiene como referente al Checho, ¿Hay gente ya de experiencia? No, acá todos somos iguales, acá no hay ni mayor ni menor, acá todos somos iguales, a la hora y a la hora se ve que mejor está.